sé que es casi imposible que me respondas pero a súper grosso modo te voy a preguntar si no voy a responder no, te veo la cara de maldad no, me quieres cancelar a día de hoy a día de hoy ¿qué porcentaje explica la ciencia del mundo? ¿quién era que decía Descartes creo que decía daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco yo diría daría todo lo que sé por una millonésima de lo que desconozco o sea que estamos a un porcentaje bajísimo para entender el universo, el mundo, la realidad también es una de mis citas la voy a parafrasear porque no dijo exactamente así pero la ciencia explica todo menos lo que hace que la vida merezca la pena no lo dijo exactamente así esta la voy a poner como cuota Santaolalla hasta aquí 50 años pero es verdad tiene un libro que mente y cerebro que dice bueno la ciencia te explica la radiación electromagnética de no sé qué te explica que si la química no sé qué genera no sé cuánto te explica millones de cosas pero la sensación de soledad el miedo el frío el llorar viendo una película el rojo hay una paradoja que la haremos después de Mary la habitación de Mary sí bueno cuéntate tú la situación la cuento sí ahora me sabe mal porque no me acuerdo de quién es ¿tú te acuerdas de quién es? no vale Nacho de Nacho es ah muy buena la busco es un experimento mental ah John Serle me parece John Cena no John Cena grande que nos sigue en Twitter a todo el mundo a todo el mundo es el cuarto de Mary sí Frank Jackson Frank Jackson vale perfecto pues él es un experimento mental donde lo que plantea es tienes a Mary encerrada en una habitación en la que solo ve en blanco y negro y ella se propone aprender realmente o sea llegar a ser omnisciente de literalmente todos los hechos y datos físicos todo lo que sucede en el cerebro cuando la gente experimenta el color rojo ¿sí? entonces llega a aprenderlo literalmente todo sabe exactamente qué neuronas se conectan con cuáles cuál es la energía que se transmite la masa da igual a nivel biologista 100% o sea aprende todos los hechos físicos que están involucrados en la experiencia del rojo y ahora la pregunta es vale una vez ella ya lo sabe todo desde esa perspectiva sale a la calle y ve una manzana y la pregunta es ¿aprende algo nuevo con esa experiencia? y claro si la respuesta es que sí significa que en la experiencia del rojo no se puede explicar plenamente la experiencia de ver el rojo no se puede explicar plenamente exclusivamente con los hechos físicos que ella ya sabía porque si todo ello ya lo sabía y no obstante ha aprendido algo nuevo que es el cómo se ve realmente el rojo entonces es que no se puede realmente comparar una cosa con la otra esto es lo cual ya que la ciencia no llega a eso la ciencia te dice que es una relación electromagnética como una onda que sube y baja la ciencia te dice lo que es un bastón y un cono que es el el ojo como óptica la transmisión de señales el cerebro que lo recibe pero la ciencia para ahí en tu emoción tu sensación no dice nada la ciencia si se puede explicar por una serie de neurotransmisores que cuando pero no tampoco no claro no hay una explicación a día de hoy el cerebro es uno de los grandes misterios o sea el universo es un misterio pero el cerebro también el cerebro es un misterio a nivel del universo no entendemos cómo funciona por qué muchas cosas pasan como pasan es un misterio sin descubrir pero o sea lo que digamos parece es que son dos tipos de hechos como completamente distintos porque estamos hablando por un lado de hechos objetivos accesibles por todos nosotros como la energía que se transmite entre neuronas el número de neuronas su masa lo que sea cómo están conectadas y tal y luego un hecho completamente subjetivo que es el acceso privado que tiene cada persona a la experiencia de ver el rojo y eso es al final lo que se llama el hard problem de la conciencia no el problema duro no porque se nos ponga vale Javier no porque tal me acabo de sorprender mucho cómo se nota que le pone cachondo hablar de su filosofía es que se nos pone es como si estuviera viendo una peli por un filósofo para él él está rollo bueno es que por favor o sea más más fíjate qué duro es este problema que hay filósofos los llamamos los eliminativistas que lo que defienden es que la conciencia no existe que la experiencia de rojo que nadie en realidad nadie experimenta el rojo porque ellos dicen es que es realmente tan imposible de explicar en referencia es lo que decíamos antes ellos parten del prejuicio de todo es físico y ven que la experiencia subjetiva de rojo no se puede explicar de ningún modo a partir de algo físico o en términos físicos por tanto la conclusión que sacan en lugar de pues a lo mejor es que no todo es físico la conclusión que sacan es que esto es falso y es una ilusión vale os voy a poner un ejemplo práctico de algo que pasó aquí aquí vino uno de los mejores neurociujanos del mundo a día de hoy vale que él opera cerebros canario sí señor sí señor Jesús Martín Fernández vale entonces él él y su maestro operan los cerebros con la persona despierta entonces van dando pequeños calambres ¿no? electroshocks muy pequeñitos muy pequeñitos a diferentes regiones del cerebro para ver reacciones y él explicó cosas como que por ejemplo dando algún toque a una parte concreta del cerebro conseguían lloros inconsolables ataques de risa y le preguntaban al paciente ¿por qué lloras? no lo sé y lloraban ¿no? o incluso alguno que tuvo un viaje astral que llegó a verse desde arriba ¿cómo explicarías esto si no es una reacción puramente electroquímica? no 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 que hay correlación o incluso causalidad de que tú puedes provocar una experiencia subjetiva toqueteando el cerebro eso está clarísimo hablamos de algo físico pero la cuestión es si esa experiencia de alegría o de risa o de ver el rojo es simplemente neuronas y eso es lo que parece que no puede ser y también con el pensamiento si tú lo piensas como que el pensamiento tiene unas características que no las va a tener el cerebro y el cerebro tiene unas características que no las va a tener un pensamiento por ejemplo yo puedo pensar estoy hablando con Jordi Wilde y este pensamiento se correlaciona con un cierto estado cerebral y el pensamiento es verdad pero el estado cerebral no es ni verdadero ni falso el estado cerebral tiene un cierto peso porque sus neuronas tienen masa pero mi pensamiento de estoy hablando con Jordi Wilde no pesa nada entonces ahí ya tienes en plan se ha roto la identidad no pueden ser las dos cosas idénticas ¿para ti no pueden ser idénticas? ¡me voy! se acabó ¿para ti no pueden ser idénticas? porque hay gente que dirá no simplemente mira esto es algo que aún no podemos explicar porque no hemos llegado a explicarlo pero esto es tan fácil como corriente eléctrica por un sitio y no por otro y da una sensación personal de X o Y ¿crees que es así? ¿crees que hay algo más? lo que quiero decir es que eso podría identificar correlaciones ¿sabes? correlaciones entre ciertos estados cerebrales y ciertos estados de la conciencia pero para ti hay una separación pero esa correlación no implica una identidad ¿sí? para ti no hay una identidad porque las dos cosas tienen propiedades distintas yo me declaro agnóstico al respecto también simplemente porque entendiendo lo que dice Enric y sabiendo que quedan muchas cosas por descubrir el cerebro y tantas aún por explorar y más desde la física y ya subiendo la escala química a nivel biológico o sea hay tantos agujeros que ahora mismo no sé a dónde agarrarme literalmente me preguntabas qué porcentaje te digo que muy poco lo que sabemos y eso hace que que ese tipo de cuestiones estén tan abiertas y sea tan difícil poner el límite de esto sí esto no pero la situación actual es que la ciencia ha sido capaz de explicar muchísimas cosas y en ese sentido hay mucha fe en que la ciencia es mucha fe sí sí bueno en la fe es una cierta confianza hacia el poder de la ciencia que está bien porque hay que confiar en el poder de la ciencia lo que yo me planteo es si realmente o sea si el hecho de que ha podido explicar todas estas cosas implica que va a poder explicar absolutamente todas incluso las que todavía no ha explicado claro yo respondiéndote yo soy físico duro o sea yo he llegado a ser muy cientificista y muy fisicalista mucho 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 eso parece ya de abogados ya o sea parece que estemos hablando de un juicio sí sí tal cual fisicalista sí bueno fisicalista es el que piensa que todo se puede explicar desde la física pues yo estaba ahí y ahora mismo encuentro la situación en la que evidentemente bueno estoy estudiando filosofía de humanidades ahora ¿y por qué te has abierto? ¿hubo algo que alguna conversación algo que te hiciera pasar de de ser lo que tú estás criticando que es solo existe la física y la ciencia a vamos a hablar bueno primero que tengo una amiga el saludo ahí Rosita con la que tiene muchos debates al respecto y lo cierto y lo cierto es que cuando uno se pone a leer un poquito creo que esta posición científica se caga en 2000 años de historia de la humanidad en el sentido de que la física acaba de llegar como como actividad humana seria no tiene más de dos tres siglos de historia sin embargo el ser humano como ser consciente que intenta responder a preguntas sobre el universo lleva 3000 4000 años mirando al cielo y preguntándose entonces esa postura que yo estudio y la que he estudiado y la que me he aferrado siempre es una postura que es muy reciente que está muy interesante pero que también es susceptible de crítica todo lo que he visto es críticas desde afuera he indagado en las críticas y quiero entenderlas o sea yo sigo con mi corazón muy fisicalista digamos porque es donde me he criado y donde me aferro porque es lo que me da seguridad pero poco a poco estoy intentando entender o sea yo estoy en una posición de apertura de intentar entender cosas desde afuera pero sigo obviamente con una naturaleza muy pegada al mundo físico y naturalista porque ha sido muy exitoso porque ha funcionado muy bien es el que yo he mamado y el que me da pues mucha exposición a la hora de entender ese tipo de preguntas pero la realidad es que cuando uno sale de su burbuja física se encuentra un mundo inmenso y es el que estoy explorando es muy grande o sea creo que no nos damos cuenta cuando estudiamos física hasta qué punto estamos en una burbuja y esa es una parte muy interesante de darse cuenta y mi estudio de esto simplemente por intentar ver qué ocurre fuera y entenderlo Gracias.